Queremos trasladar esta inquietud por empezar a conocer cómo podría modificarse, cuál sería el impacto que tendría nuestra sociedad en el caso de que se diera y saliera este proyecto. Yo les comentaba que es una herramienta de participación ciudadana, una de las tantas que desde el Consejo Deliberante en mi gestión hemos tratado de generar desde el ámbito legislativo, en este caso sería una visión de la democratización del Poder Judicial. Por una experiencia personal que tiene que ver con un crecimiento, uno participado de casos muy importantes en la vida de uno, donde uno estuvo las marchas del silencio. Yo les recordaba por ahí el caso de María Soledad, en su momento el caso de Dal Motero, a uno lo marcaron en su juventud antes de ser abogado. Y a mí me parece que es el momento para mí en que ese silencio de la sociedad que marchó, se conforme en voz y protagonismo dentro del jurado, en el nivel de las competencias que tenga para poder participar en la construcción de una mejor comunidad. Asimismo, invitamos a muchos empleados del Consejo, porque el día de mañana esto puede llegar a tener un impacto también, incluso dentro del Estatuto del Empleado Público, por cuanto, como bien se dijo acá, quienes sean seleccionados como jurados y tengan un trabajo en relación de dependencia, van a tener que gozar de licencias durante el tiempo que dure la deliberación y el juicio, por cuanto esto significa una carga pública, ¿no? Para poder contar las bondades de un sistema, una herramienta que esperemos venga a quedarse y a pacificar por ahí los reclamos de una sociedad por verdad y justicia. ¿Cómo ve la participación del público el día de hoy? Es muy activa, se ve que la gente quiere saber si esto es como en las películas, el ciudadano quiere saber cómo puede sumar, se siente parte porque puede ser juzgado o puede el día de mañana juzgar, ¿no? Es un proyecto que recién va, que estaría muy bueno que al mismo tiempo que se debate en la legislatura, se debata en la calle y eso mida el nivel de aceptación que tiene la gente, ser juzgado por los pares o juzgar como par a otro ciudadano.